Cosas que no te dicen de tus colores de ligas. Aunque es un color discreto, hace que el bracket metálico se vea más grande. El contraste que genera este color hace que tu diente se vea con una apariencia más amarilla. No lo recomiendo. Aunque son colores muy bonitos y discretos, estos se decoloran muy rápido, perdiéndose el color. Muy bonito, pero te aseguro que no pasará ni una semana cuando ya tendrás tus ligas amarillas. Espero te haya servido. Chao.